El día de hoy hacemos la inauguración de los trabajos de remodelación y adecuación de nuestra nueva casa, la casa de los ecuatorianos, la casa donde vendrán más eventos culturales, gastronómicos y de diferente índole para integrarnos, para compartir nuestra cultura, para que nuestros niños y nuestros jóvenes se sientan orgullosos de sus raíces, de dónde vienen, para que aquí también soñemos en algún rato retornar a nuestro país. Porque el día de hoy lo que trabajamos es la creación de un sueño ecuatoriano. Que el sueño no esté lejos de casa, que el sueño esté en las Américas, en nuestro Ecuador. Que serían los cubículos en la parte frontal. En la parte de atrás estaría la oficina administrativa, financiera y también la oficina en este consul general en ese momento, que estará en la parte de acá atrás, los cubículos que se ocuparán. Y empezamos la distribución desde este lado para el lado B, le llamamos la parte del área notarial, que está en este frente, va a tener el área notarial y el área de pasaportes, que es la que más necesidad de atención requiere, y de tarjetas de identificación consular en el frente. Van a estar distribuidos en cubículos de dos y dos funcionarios, para que sigan atendiendo. Al centro, nada más una pequeña salida de espera adicional, última, en la que las personas que están siendo atendidas tienen un tiempo de espera corto, solamente para pasar en cada uno de los cubículos. Esta es la distribución que hemos planificado hasta ahora. Esperamos que en una segunda etapa también haya algún crecimiento posible, también hacia los exteriores, pero empezamos con esto, con la optimización de servicios que estamos haciendo. Y lo esperamos poderles atender, y de la mejor manera en estos días. Felicitaciones, mi querido. Felicitaciones. Y ahora sí, empezamos el trabajo. Este es el... Y están mucho más cómodos, no va a ser adaptada una casa para servicios consulares, sino que ha habido un estudio de las necesidades reales de cada uno de los servicios que tenemos, y se ha adaptado las diferentes áreas para la demanda que el día de hoy hay. Por otro lado, hay área para hacer expansión, tanto un segundo piso, que están hechos los estudios, para un futuro ampliar, así como un área que le podríamos llamar que va a ser lúdica, porque está a disposición de toda la comunidad ecuatoriana para poder desarrollar y fortalecer lo que es compartir nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra música, nuestra danza, y también que puedan recibir capacitaciones y el festejo también de nuestras fiestas cívicas acá. Feliz de estar aquí con toda la comunidad.